Al ingresar a la casa tenemos un medio baño en la parte derecha, esto nos da la facilidad por si desean hacer uso de él, esté más cercano a la entrada. Tenemos este bonito detalle en la pared, es como un muro 3D en tono gris, que nos da una buena presentación al entrar a la propiedad. Y aquí en esta parte es donde se divide todas nuestras áreas, tenemos una escalera cubierta en mármol que nos da acceso a la segunda planta, una cocina independiente, está completamente independiente a la parte de nuestra sala y comedor, que es la que nos conecta al jardín. Pero antes de pasar a esa parte me gustaría mostrarles el tema de la cocina, que tiene muy buen tamaño, estos acabados me gustan, todo está forrado en granito. Tenemos muebles aquí por todas estas partes, el espacio para nuestra estufa, nuestra campana, el centro de carga muy cómodo para que no esté a la vista en nuestra parte de sala comedor. Y además también tenemos una alacena de muy buen tamaño para almacenar toda nuestra despensa, que también tenemos un acceso al pasillo. Y este acceso me gusta porque podemos bajar nuestra despensa y traerla directamente aquí a la alacena, sin necesidad de andar rodeando toda la casa, la entrada y todo por todos lados. Entonces me gusta mucho este detalle que tiene acceso directo a esta parte de aquí. Esta parte pues tenemos acceso a lo que es la cochera y a nuestra parte del jardín, que ya vamos por allá. ¡Gracias!